Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es hoy, la, 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 bien, hoy es hoy, hoy es un día perfecto, perfecto para tener añoranza de perfumes, añoranza, añoranza de perfumes, aquello que los has terminado y, bueno, dices, bueno, algún día los compraré o los repondré, pero luego siempre te salen novedades y nunca encuentras el momento para decir, hoy, hoy es el día en que voy a reponer los perfumes, aquellos que me apetecían tanto. Hay muchos perfumes de violeta, hay perfumes nicho de violeta que son violeta y violeta y ya está, es decir, de acuerdo, sí, pero hay un perfume comercial de violeta que a mí me sorprendió y cuando un perfume me sorprende y es difícil que a mí algo me sorprenda ya, cuando un perfume me sorprende siempre le doy una segunda oportunidad y a este yo no se lo había dado todavía. Hoy, el haul este, mega haul que he hecho, mega haul para mí porque como mucho suelo comprar tres o cuatro perfumes, hoy ha sido como en plan locura, loca total. Este de Lolita Lempica, que ni es mi marca favorita, ni es un perfume que yo diga, es guau que te mueres, especial, no, pero tiene el atalcadito este de la violeta, pero es que es una violeta tan, tan como juvenil, tan, tan alegre. Normalmente la violeta, como yo tenía hace muchos años una vecina que usaba un perfume nicho de violetas, pero que eran súper violetas, que parecía que se había comido una caja entera de caramelos de violeta, ¿sabes? Estos con forma de violeta, violeta, que son deliciosos, pero claro, igual si te comes trescientos, pues igual te caen un poquito pesados como cualquier otra cosa, ¿no? Como decía mi padre, el agua es muy sana, pero si te bebes una piscina, te sienta mal, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Pues esta mujer usaba muchísimo el perfume de violetas y a mí hubo una época en que ya me empezó a cansar la violeta, sobre todo esa violeta tan especial. Lo peor del caso es que otra persona, también muy allegada mía y muy conocida, allegada no de sangre, pero sí de vecindario, que era íntima de mi madre, que estaba todo el día en casa o hablando, se encontraban en la calle, en el portal, en no sé dónde, en el ascensor, y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y yo olía y olía el perfume a violetas y le cogí como manía a estos perfumes tan purísimos de violeta. Este no es purísimo de violeta, este es un perfume que huele a violetas, entre otras notas, y ya os haré la reseña porque es muy agradable. Si la violeta le pica, la violeta le pica, esto ya lleva en el mercado añitos, no os puedo decir de qué año es porque tendría que repasar la fecha, pero yo creo que el primero, el primero yo creo que lo vi en las tiendas hace ya, es que se me pasa la vida, ya no me atrevo a decir si ilustro una década o más, porque soy un despiste con esto de los años, pero me gustó mucho en su momento, me sorprendió porque a mí Lolita le pica, es la típica firma que digo, no me gusta, y luego pruebo uno y me gusta, y pruebo otro y también me gusta, y pruebo otro y digo, oye, pero si hasta los perfumes dulces que no me gustan nada, los de Lolita le pica, digo, qué encanto tiene, qué juvenil, qué apetecible, ¿por qué? Pues a ver si va a ser que Lolita le pica me gusta, qué cosas. En fin, este es uno de ellos, otro, es que, los míos, si ya solo me queda un minuto para hablar de... Perfect, 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 perfect de Marc Jacobs, este perfume casi me gusta más la caja que el frasco, el frasco es muy gracioso, ya lo veréis cuando no abra, tiene un tapón muy curioso, muy divertido, es que es divertido toda la caja entera, este gato tenía que haber sido un gato negro, pero bueno, en fin, es divertido, es la perfección divertida de Marc Jacobs, de Marc Jacobs tengo ya unos cuantos reseñas, no sé si os he hecho muchas, yo creo que os hice una del de la Margarita, creo que sí, porque me parece un perfume de finales de invierno, principios de primavera y luego ya lo que tú quieras, ¿no? Que es tan, tan primaveral, tan florido, tan bonito, tan alegre, tan alegre, perfect, dentro de poco te voy a abrir. Reconozco que perfect, yo todavía no lo he probado, estamos a septiembre de 2020. Se me han pasado los minutos, no lo puedo entender. Bueno, pues ya mañana sí que sí termino, ya solo me quedan dos, y además, bueno, no te iba a decir que los dos de la misma firma, pues no, son dos firmas totalmente distintas, son dos fragancias totalmente distintas, una de la que he usado todas las muestras salidas y por haber, la otra es nueva de ahora, de septiembre de 2020, ahora os la enseñaré, bueno, en el próximo vídeo, y esta, bueno, en el próximo vídeo os la enseñaré vos dos. Chao, gracias por vuestra atención. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.